Hoy tenemos la satisfacción de decir, este es algo más de lo que vamos por más. Vamos a seguir creciendo, vamos a seguir brindándole al Espíritu que este se merece. Más allá de lo que diga otra gente, nosotros mostramos en esto lo que hacemos. No prometemos nada, mostramos lo que hemos hecho y lo que vamos a seguir haciendo. Un agradecimiento enorme a la gente que ha venido. Bueno, esto es una voz que despende de CITAC. Acá va a tener la comodidad el trabajador cuando llega y saca su orden. A partir de la semana que viene esto empieza a funcionar, conectado con la central de hoy que es la calle Parana y conectado con todas las ciudadanas que tenemos. Muchachos, este es el progreso del gremio. Nosotros mostramos lo que hacemos. No criticamos a nadie, mostramos lo que hacemos, pero lo hacemos con ustedes. Esa es la única forma de hacer cosas acá. Con el acompañamiento de todos ustedes. A ustedes les consta que no solamente defendemos la fuente de trabajo, defendemos la parte social. Que esto es lo que implica a la familia. Y esto es lo más importante. Una buena obra social y acá está la muestra. Pero esta es la punta del iceberg. Esto empieza acá. Va a seguir por Pilar. Va a seguir por Santa Rosa de Calabuchita. Va a seguir por Nido Tercero porque le vamos a poner una agencia a cada una de esas localidades que no teníamos nada. Esto significa darle la comodidad a todos. A todos nuestros afiliados. Esto llevó un tiempo. Producto de las razones económicas también nos hemos demorado. Pero siempre es mejor lo que se hace. Y también mostrarnos. Ustedes son los que van a trasladar lo que hacemos. No los que miran del frente y los critican. No, la crítica no sirve. Se demuestra con los hechos. Muchísimas gracias. En esta oportunidad tenemos el honor de inaugurar una nueva sede que hace tiempo ya la veníamos proyectando para tratar de lograrlo. Por distintas razones, entre ellas las económicas, quienes nadie está ajeno en esta situación del país. No hemos demorado un poco en esta inauguración. Pero ya tenemos esta filial que el objetivo de esto justamente es permitirle el acceso más rápido a nuestros afiliados, a todos los compañeros del transporte en particular, quienes llegan a la terminal generalmente con poco tiempo y pueden bajarse rápidamente, hacer trámites referentes no solo a la obra social sino también al sindicato y de esta forma poder brindar un servicio mucho más dinámico, rápido y efectivo. El proyecto es abrir otra sede en Río Tercero, en Santa Rosa y Caramuchita y quizás también en otros lugares de la provincia. Esta es la forma de crecer. Esta es la forma de avanzar y de mostrar todo lo que hacemos. Este es el resultado de una gestión de cuatro años que hemos venido haciendo con responsabilidad, con transparencia, con disciplina. Este es el objetivo de esta gestión.